Una de las actrices y cantantes más queridas por el público de México es, sin duda alguna talía, quien ha logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo. Recientemente, la celebridad se volvió tendencia de búsqueda en redes sociales, y no, no fue por alguno de sus graciosos videos o divertidos comentarios, sino por Sabrina, su pequeña hija de 12 años que llamó la atención de propios y extraños por su sorprendente belleza. Talía celebró con gran alegría y entusiasmo el año nuevo, por lo que no dudó en compartir algunos de los momentos más agradables que vivió al lado de sus seres queridos a través de redes sociales. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su hija, quien le dio la bienvenida a 2020 con un lindo vestido amarillo, que la hizo lucir radiante y bella. En la serie de imágenes, que la propia Talía compartió en su cuenta de Instagram se puede apreciar, que la cantante, celebró en grande en compañía de su familia. De acuerdo con información publicada por el portal El Debate, estuvo rodeada de lujos, comida, finas bebidas, y en todo momento estuvo acompañada de sus hijos y de su esposo, el productor musical Tommy Motola. En la fiesta de Año Nuevo, también estuvieron varios amigos cercanos de la pareja quienes los acompañaron desde los primeros minutos de 2020. Por ahora, la publicación que Talía realizó tiene más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza, la de su hija y que le desean lo mejor para este año. Después de la celebración, Talía decidió relajarse y consentirse, pues aseguró que, no había mejor manera de arrancar 2020 que con un pastel de vainilla y dulce de leche acompañado con un delicioso café. Al ratito nos desquitamos en el gin. Lo que quiero este año es comerme la vida, sin culpa alguna", escribió en el vídeo que, hasta el momento, tiene más de un millón de reproducciones. ¿Qué opinas sobre Talía?